Música Música Con cohetes en el cielo y repique de campanas. Música Se despertó el fervor católico en antiguo Cuscatlán, con decenas de feligreses que participaron en la procesión de Santa Juana, la protectora de los santos niños inocentes. Santa Juana era una mujer que auxiliaba a los niños, los recogía a los niños mientras o cuando estaban en la matanza de los inocentes. Entonces ella como que los defendía pues, y por eso ella la protectora de los pequeños. Música La imagen de Santa Juana recorrió la calle principal hacia el monumento a Tlacato, donde se encontró con feligreses que cargaban a los santos niños inocentes. Música Muchos participaron con fervor, pues aseguran haber recibido milagros por los santos pequeños. Música Hace mucho tiempo mi papá había perdido la capacidad de la vista, y pues yo le pedí a los santos niños inocentes, y pues se me cumplió el milagro. Mi papá ahora ve. Música Niños de diferentes tamaños, ropa y color fueron cargados por devotos a esta tradición. Música Esta procesión dedicada a la protectora de los santos niños llega hasta la iglesia, donde todas las personas dejan a los pequeños para que sean bendecidos. Música Hicieron una fila para recibir la bendición del sacerdote. Luego ingresaron a la iglesia para inscribirlos, y fueron llevados a un salón donde pasarán la noche. Muchos aprovecharon para presentarlos ante la imagen de Santa Juana. La veneración de ellos es que ellas vienen a buscarla a ella y adorarlas como madre. Hoy quedan, pero les digo yo que ahora van a estar tranquilos a ella, y ellos porque van a estar con ella. Mañana lo tenemos atrás. Los pequeños permanecen en la iglesia hasta el 28 de diciembre, día en que se celebra la procesión de los santos niños inocentes. José Méndez, Código 21. Música Música